Hola, soy Mariana de Argentina, de Córdoba, y les presento a la Reina de la Iglesia. ¿Cómo nos presentamos el carnaval? ¿Sol? ¿Cómo? No, el mismo. Bueno, no hay momento en el que nos presentamos. La Reina nos presentamos en el 8 de junio para que compartan con nosotros. En el momento. Oye, el usuario se representa. ¿Qué es? Entonces, la toda diversión, prácticamente, siempre le pongo. Y además, a la familia de Marisol, venga. Y les presento a la Reina de la Iglesia de Argentina, de Córdoba. Y ahora, venimos a encender el carnaval más saliente de México, como si es el sol. La sensibilidad por completo. Así que, bueno, Marisol, Florento y Lidia de Arraga. Ahí está, gente. Bueno, tendremos producción. Perfecto. Bueno, en chicas, pues aquí estarán la gente. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¡Tres contra uno! ¡Venga! ¡Eso es que si baila como Veracruzano y el cajero de la comparsa! ¡Adelante! ¡Buenas noches, Romero! ¿No está bueno? Pues ya estamos planejando motores para el niño de los campeones del carnaval de Veracruz 2012. En esta ocasión me encuentro a las acueras del reino mágico de Veracruz. Estamos con la comparsa La Banda del Riel. Aquí está el director conmigo. ¡Claro que sí! El director de la comparsa La Banda del Riel de los carrileros. Ok, señor, ya estamos listos al canal. Ya estamos casi a 90% ya de arranque de ustedes. Como ustedes verán, la compañía nos van a dar un poco de desesperación. La gente no va a dar oportunidad, me les permito, también en la ruina, durante 4 o 5 meses hemos estado practicando, y en 4 o 5 meses hemos estado practicando, por eso pedimos la claridad, que no sé que la ruina es un espectáculo, porque carnaval es un espectáculo.